...de la provincia, lo habíamos anticipado al comienzo del programa para charlar acerca de estas medidas de fuerza de 72 horas de los gremios docentes aquí en nuestra provincia de Buenos Aires. Bienvenido Sergio, Claudio y Cecilia para Multimedios El Eco. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, subsecretario, un poco para que nos cuente la situación, se ha llegado según los gremios docentes a esta instancia por una falta de acuerdo en lo que tiene que ver en el porcentaje de los aumentos salariales. Sí, lamentablemente el día jueves tenemos la última reunión donde la provincia normalmente ha salido una propuesta que puede llegar en agosto con el año 10.7 de incremento respecto al salario docentes de diciembre del año 2017. Esta propuesta fue la novena que la provincia reeditó y nuevamente ante esta propuesta fue rechazada y con un paro, vamos a entender, que 72 horas de medida y que se apuntan a los chicos, ya que los dejan tres días sin clases y ponen obviamente en situación de aprendizaje más difícil a estos alumnos. Nuestro compromiso era llegar con una propuesta y un porcentaje de mayo de octubre y sentarnos nuevamente a discutir, no era un hecho en la discusión, sino que era analizar la situación en octubre y poder ver cuál es la propuesta que podría hacer la provincia en función de la recaudación hacia lo que quiera ser señal. Subsecretario, ¿por qué motivo se habla de juntarse nuevamente en octubre y no directamente de cláusula gatillo? La cláusula gatillo es un instrumento, nosotros lo hemos dicho desde el primer día y la verdad es que hemos respondido a ese compromiso de que el docente no partiera a poder adquisitivo para la realización. Nosotros queremos sentarnos en octubre porque debemos analizar la situación de la recaudación que tiene la provincia de Buenos Aires y también las variables macroeconómicas. Yo entiendo que esta información también es importante para los dirigentes sindicales que tienen que sentarse a negociar. Entonces, como el compromiso está, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos meses, con los adelantos a cuenta para que el docente no perdiera poder adquisitivo, para que podamos seguir discutiendo con tranquilidad. Imagínense ustedes que si los adelantos de las gobernadoras no se hubiesen brindado y al no haber tenido una paritaria cerrada, hoy el docente seguiría cobrando el salario de diciembre del 2017. Entonces, la verdad que entendemos que teniendo estas sumas a cuenta que se van a incorporar al salario una vez que defina y quede cerrada la paritaria y pudiendo seguir dialogando con el compromiso periódico de sentarnos, creemos que era una garantía justamente para que el docente tenga su salario en mejora respecto de la inflación y de otras variables que puedan afectarlo. Y obviamente la provincia también tener la seriedad y la responsabilidad de poder ofertar algo que puede pagar. No es la primera vez que la provincia de Buenos Aires o algún gobierno anterior hizo una propuesta salarial que finalmente en el mes de noviembre o en el mes de diciembre ya no había dinero en las cuentas de la provincia para pagar el salario o el aguinaldo. Nosotros queremos hacer una propuesta responsable, una propuesta posible, pero que obviamente contemple y ponga como prioridad el poder adquisitivo de cada uno de nuestros docentes. Este subsecretario, estos aumentos que dice que se están haciendo a cuenta, ¿de cuánto sería el porcentaje? Y por otro lado, si está incluido en el básico para que le lleguen a los docentes jubilados. Mire, nosotros han tenido un escalonamiento particular comenzando con el 5% a partir del mes de enero y que llega al aumento con el salario de agosto del 20.7 que tiene el 19% del salario básico y hay ese 1.7 que tiene que ver con también material didáctico. Obviamente que esto es una suma, como le repito, es una suma a cuenta que cuando se defina la paritaria y de la forma en la que finalmente podamos acordar la paritaria, va a ir incorporándose al salario de la forma que allí se establezca. Estamos en comunicación con Sergio Siciliano, quien es subsecretario de Educación. Siciliano, uno de los temas que ustedes han puesto sobre la mesa en las paritarias tiene que ver con el ausentismo docente. En algún momento manifestaron que si bajaba el ausentismo se podía hablar de otros valores, de otros incrementos. ¿Esto se sigue hablando con los sindicatos? ¿Ustedes han detectado que ha bajado el ausentismo o está en los niveles que ustedes encontraron cuando asumieron el gobierno? Mire, nosotros estamos pagando un plus por presentismo. Igual en esta última reunión no se ha hablado de eso, no ha sido un punto de conversación. Y también en esto es importante señalar que cuando hablamos de ausentismo no solamente tiene que ver con poder tener mayor dinero o gasto que la provincia realiza en pagar distintos cargos por distintos docentes por el mismo cargo, sino que tiene que también un fundamento pedagógico. Ustedes piensen en una escuela primaria, cuando un alumno cambia tres veces la maestra durante el año. Por el motivo que fuera. Ahora, la realidad es que ese alumno que tiene continuamente un docente diferente no puede lograr el aprendizaje de la misma manera que si tuviese a su maestra. Esto no implica que el docente que se enferma no tenga derecho a tomarse una licencia, no implica que el docente que lo necesita y dentro en el marco de lo que establece el estatuto del docente y las regulaciones laborales no tenga el derecho de hacerlo. Pero nosotros también tenemos que propiciar que aquel docente que va, que trabaja, a pesar a veces de estar o no sentirse tan bien o de organizar los horarios familiares para poder asistir todos los días, también tenga un incremento. Ahora, nunca hemos puesto este plus dentro de la discusión del porcentaje de salario porque sabemos que eso no le va a llegar a todos. Queremos que le llegue a la mayor cantidad de docentes posibles, pero sabemos que no es parte del incremento. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es un aumento para que le llegue a toda la docencia. Y después distintos incentivos y distintas propuestas justamente para que podamos promover y apunte directamente a la calidad de enseñanza y de los aprendizajes de nuestros alumnos. Con el tema edilicio, realmente se están dando situaciones muy complicadas. Bueno, por años que no se han hecho absolutamente, no es que no se han hecho nada, pero se han hecho pocas obras. ¿Ustedes tienen planeado destinar un poco más de dinero dentro de lo poco que hay para, bueno, que estas escuelas no se vengan más abajo todavía? Mire, muy bien lo que señala. El problema de infraestructura en la provincia de Buenos Aires es serio y no se va a resolver de un año para otro. Nosotros, a partir de lo sucedido en Moreno, obviamente que visibilizó un problema que ya estaba y que muchas escuelas venían pasando, obviamente con una tragedia irreparable y una tragedia mayor como fue la pérdida de los dos docentes. Hoy estamos trabajando junto con los municipios y junto con los consejos escolares con nuevos recursos y viendo desde el presupuesto que tenemos en la provincia que fue votado a fines del año 2017, pero con recursos nuevos y pudiendo reorientar partidas para poder garantizar la seguridad de todos los establecimientos educativos. Esos establecimientos que hoy presentan distintas situaciones, porque depende mucho del distrito, depende mucho del trabajo que se haya hecho en estos últimos años. En el caso de Moreno u otros distritos, tal vez, que presentan casi la totalidad de los establecimientos educativos con problemáticas de distinta índole, estamos atendiéndolos con una emergencia particular. Hoy la situación es grave en toda la provincia, pero estamos trabajando con los consejos escolares para que más allá de la gravedad del problema de edilicio en particular, los padres y los docentes tengan la garantía de que están en edificios con la seguridad necesaria para poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Siciliano, la última, por lo menos de mi parte. ¿Considera la provincia o considera ustedes de lo personal que los docentes están bien pagos? Claramente hay que ir recuperando el salario docente y el prestigio docente y la carrera docente en todos sus aspectos. Hoy hablar de esa comparación tiene que ver con ponerse en situación de otros trabajadores y la verdad que me parece que no contribuye a una negociación salarial. Hay docentes que hacen un gran trabajo, que son la mayoría, que cumplen y que la verdad que la voluntad del Ministerio de Educación y en lo personal también como docente, como hijo docente, es que puedan cobrar mucho más y su trabajo se vea no solo reconocido a partir de la remuneración, sino también del reconocimiento social y la tarea que ellos deben desarrollar con la capacitación y otras cuestiones que hacen a la carrera docente. Nos queda un largo camino para transitar. Creo que es un tema que no solamente habría que discutir en la provincia de Buenos Aires, creo que es un tema también que se puede llevar al resto de las jurisdicciones y en la Nación, si bien cada uno de los trabajadores dependen de la jurisdicción, pero creo que hay una discusión profunda respecto a la carrera docente que sería interesante en algún momento dar. Hoy estamos discutiendo salario, hoy estamos discutiendo el salario de los docentes bonaerenses y la provincia tenga la garantía que va a hacer el mayor esfuerzo para que no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación y que a su vez vayan ganando en la medida del transcurso del tiempo revalorización de ese salario respecto de otros trabajadores que dependen de la provincia. Subsecretario, para cerrar y le pido brevedad, por favor, ¿para cuándo el próximo encuentro, para cuándo esta reunión para ya terminar de definir las paritarias con los gremios docentes? ¿Para cuándo está previsto? Si no escuche mal, la próxima reunión va a ser en el mes de octubre, como el compromiso que tomamos el jueves pasado, nos vamos a estar reuniendo en 45 días para evaluar, obviamente, cómo se desarrolló la recaudación provincial, cómo está la economía y poder acercar una nueva propuesta hacia el frente de unidad gremial que es, en este caso, los dirigentes sindicales que están en la mesa de negociación. ¿No se puede algo más pronto? Digo, 45 días es mucho tiempo. Nosotros estamos haciendo un adelanto ahora económico para que justamente puedan, obviamente, los docentes tener ese dinero en el bolsillo antes y seguimos dialogando con ellos en mesas técnicas. En el día de ayer hemos tenido una reunión respecto de infraestructura escolar, que era uno de los temas que preocupaba, y tenemos la semana que viene reuniones respecto de condiciones laborales y temas de seguridad y salubridad que también tenemos con otros ministerios. Así que seguimos dialogando en otros temas que hacen a la paritaria y vamos a estar planteando distintas situaciones. Ojalá que en este camino intermedio también podamos generar la confianza y la voluntad de ambas partes de poder dialogar y llegar a un acuerdo con alguna de las propuestas. Subsecretario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Igualmente para ustedes, Sergio Siciliano, subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de las paritarias que no terminan nunca. Hoy comienza un paro docente de... Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.